Con el fin de brindar a la comunidad un espacio de unión, reflexión, integración y alabanza al Señor, la parroquia Nuestra Señora del Carmen por medio de la pastoral juvenil realizó la decimosegunda versión del concierto Jesús Stein, Pégate a Él, actividad que deja un balance muy satisfactorio, ya que se contó con una gran participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Bueno, el pasado viernes, primero de noviembre, tuvimos el concierto juvenil Jesús Stein, que anualmente se celebra en nuestra parroquia. Es un momento que se prepara con anticipación, con muchos detalles en la decoración, en la consecución de recursos, por medio de muchas personas que nos colaboran en la parroquia, también en la participación de algunos artistas que vienen de fuera de nuestro municipio para poder adelantar de la mejor manera pues este concierto. Y el balance es pues muy positivo, hasta el momento hemos tenido muy buenos comentarios, como que ha dado mucho fruto pues el concierto en esta ocasión, tuvimos oportunidad de contar con la presencia de Sebastián Toro, es un joven de Río Negro, que tiene su ministerio musical y que vino a animarnos muchísimo pues como en ese momento de alabanza y de adoración que tuvimos en el teatro parroquial. Participaron una comunidad como muy heterogénea, niños, adultos, también ancianos y eso es muy bonito, ver como en la fe de ese momento pues de avivamiento se congrega toda la comunidad para poder disfrutar de la presencia del Señor y del compartir pues entre nosotros. Bueno, el concierto juvenil Jesús Estáín lleva ahora 12 ocasiones de celebración, esta es la versión número 12, la que ha pasado. Siempre iniciamos teniendo en los días previos pues la publicidad y la motivación para las personas, luego a las 7 y 30 en esta ocasión por ejemplo de la noche dimos apertura al concierto con un avivamiento, con música como más festiva para luego pasar a un momento de mayor recogimiento con la exposición del Santísimo y con la oración ya pues como más profunda por las familias, por los jóvenes, después la bendición con el Santísimo y luego se termina ya el concierto nuevamente con música de avivamiento, entonces ese es como el itinerario del concierto, la dinámica que manejamos siempre. A través de este tipo de actividades se busca acercar a la iglesia, a la población en general, pero en especial a los niños y jóvenes, demostrando una forma sana, divertida y lúdica de alabar al Señor, promover la oración en los hogares y demostrar que Jesús está ahí. Bueno, este concierto es una expresión de fe muy importante dentro de muchas otras, ayuda verdaderamente a todas las poblaciones de nuestro municipio, a los niños, a los jóvenes o los adultos a vivir su fe de una manera pues muy directa, es la ocasión como para manifestar ese sentimiento de Dios que hay en nuestro corazón y es muy bonito que lo podamos algún día experimentar. Agradecemos mucho a todos los que participaron y a quienes no, tenemos ocasión el próximo año con la ayuda de Dios de tener la versión número 13 de este concierto. Entonces desde ya, invitados todos.